¿Qué es el trámite de mi cédula digital? Quiero contarles que estoy muy feliz porque vine a hacer el trámite de mi cédula digital. Agradecerle a la registraduría del siglo XXI, al registrador, por esta muy buena idea para que nosotros los colombianos y los llaneros vengamos a hacer nuestro cambio de cédula. Importantísimo que si se me pierde mi cédula física, voy a tener mi cédula digital en mi teléfono. Muchas gracias. Gracias.